Y yo sé bien que estoy afuera El día en que yo me vuelva, que se me detrás de llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Momento, es técnico ¿Americano o Latino? Es técnico Ah, porque es bien español, maldito Carta que si no te va a poner Otra vez Yo sé bien que estoy afuera El día en que yo me vuelva, que se me detrás de llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago bien que no te quiero Música Y yo no le traigo, que se me detrás de llorar Y mi cara que se me detrás de llorar Y mi cara que se me detrás de llorar Vámonos a Márñeca No tengo son de mi reina No tengo nadie que me comprenda Pero si no siempre Algún problema si le ponemos tambor Marque la palestra y dice Y dice Yo sabía que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás de llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es padre No tengo trono ni reina Ni nadie que me confunda Pero sigo bien Una tía te veste a mí Te enseñó que mi vestido De la lorada y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Así mismo También me dijo una ría Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es padre No tengo trono ni reina Ni nadie que me confunda Pero sigo bien Llorar y llorar ¡Viva la vida! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo todas mis reglas, ni nadie que me compreta Pero sigo siendo el rey Oye, 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 fuerte el aplauso ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos!